Quisiera devolver unos cuantos años para poderte ver Baby tú y yo hay mucho que hacer y esta vez quiero Regalarte un beso, una oportunidad Sin ti me siento preso y mi corazón muere de amor Eres una ilusión que camina en mi mente de nuevo Regalarte un beso, una oportunidad Sin ti me siento preso y mi corazón muere de amor Eres una ilusión que camina en mi mente de nuevo Y pa' pitar mi corazón veo a cada vez que estoy al lado tuyo Todo mi sentido ya se eleva y veinticuenta si te soy tuyo Pa' que viajemos el mundo, detenemos la vida tan solo un segundo Para besarnos un ratito más y que nadie no diga nada Y olvidarte de todo lo malo que nadie hace nada en vano Nuestro amor es real y tú lo sabes más Y olvidarte de todo lo malo que nadie hace nada en vano Nuestro amor es real y tú lo sabes más Regalarte un beso, una oportunidad Sin ti me siento preso y mi corazón muere de amor Eres una ilusión que camina en mi mente de nuevo Quisiera devolver unos cuantos años para poderte ver Baby tú y yo hay mucho que hacer Y esta vez Y olvidarte de todo lo malo que nadie hace nada en vano Nuestro amor es real y tú lo sabes más Y olvidarte de todo lo malo que nadie hace nada en vano Nuestro amor es real y tú lo sabes más Regalarte un beso, una oportunidad Sin ti me siento preso y mi corazón muere de amor Eres una ilusión que camina en mi mente de nuevo Regalarte un beso, una oportunidad Sin ti me siento preso y mi corazón muere de amor Eres una ilusión que camina en mi mente de nuevo Eres una ilusión que camina en mi mente de nuevo Y yo te lo mando Y yo te lo mando Gracias.